Te ruego que no vuelvas a hacer eso. Seré yo quien decida cuándo te muestro mis obras. No lo lamento. Cada artista es dueño de sus propias obras y decide cuándo mostrarlas. ¿De acuerdo? Sí, lo sé. Lo sé y retiro mis disculpas. No debí hacerlo. No, no debiste. Supongo que me dejé llevar por el entusiasmo de la noticia que vine a darle. Yo también estoy muy contenta de que tu madre te deje continuar con las clases, pero... Te ruego que en un futuro seas más prudente. Lo seré, se lo prometo. Muy bien. Pues... Puedes marcharte. Yo tengo que seguir trabajando. Nos vemos mañana en clase. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenos días. Saca tus pinceles y ponte con este bodegón que te estoy preparando. El ejercicio de hoy consiste en que pintes este bodegón en tonos cálidos. ¿Ha empezado usted hace mucho? Sí. ¿Es bonito este bodegón? Sí, muy bonito. Me he retrasado un poco, lo siento. Lo siento. ¿De acuerdo? Siento mucho lo que sucedió ayer. No... No debí forzar tanto la situación. Fue una torpeza por mi parte insistir tanto en ver sus cuadros. Está bien, Camino. No pasa nada. Todos tenemos derecho a equivocarnos alguna vez. Y si no lo hiciste con mala fe, no tengo nada que reprocharte. No, no. Le aseguro que no fue a mala fe. Fue sin querer. Muy bien, pues entonces, asunto olvidado. ¿De veras? No le des más vueltas. A decir verdad, era bien bonita la figura que estaba moldeando. ¿Me enseñará a trabajar con arcilla? Todavía es muy pronto para eso. Es un ejercicio difícil. Lo que usted diga. Para mí no hay nada más importante que estar aquí en este estudio con usted. ¿Sabe que Ramón ha colgado un cuadro de los que le compró a usted? ¿Eso es que le gusta? Muchísimo. ¿Y a usted? ¿A mí? Sí, bueno, es su esposo, vive con él, ve el cuadro todos los días. ¿Le gusta? He de reconocerle que no lo entiendo muy bien, pero me parece muy bonito. Es que no ha de entenderlo. ¿Ah, no? No, ha de sentirlo. Es un cuadro expresionista, se supone que al mirarlo expresa sensaciones. Vaya, pues pensaré en ello cuando lo mire. Mire, por ahí viene doña Felicia. Buenas. Buenas. ¿Me estaban esperando? Doña Maite, sí. Yo solo la acompañaba hasta que viniese usted. Sí. Le dije que no pasaba nada por estar un rato sola, pero ella insistió amablemente. ¿En qué puedo ayudarla? Quisiera hablar con usted sobre su hijo. Será mejor que las dejas solas. No, Carmen, qué te sé. ¿Ha ocurrido algo? Camino no sabe que estoy aquí, así que agradecería discreción. ¿Ha hecho algo que le haya molestado? No, no, en absoluto. Los tiros no van por ahí. La escucho. Su hija tiene muchísimo talento, más del que yo imaginaba. ¿Y? Tiene ganas de aprender e interés por el arte. Y eso no es lo habitual en una muchacha tan joven. ¿Dónde quiere llegar? Debería usted enviarla a la universidad. ¿A la universidad? ¿Eso es cosa de hombres? No, eso no es cierto, doña Felicia. Hace años que aceptan a mujeres. Si yo fuese usted, me plantearía intentar el acceso a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Adiós, gracias, que no lo es. Mi hija recibe las clases que tiene que recibir. Las suyas. Está ahí todo bien. Bueno, yo solo estaría aquí unos meses. ¿Qué era después? Supongo que aguantarse. Dejará las clases y aquí paz, después gloria. Eso sería una pérdida terrible. Camino tiene talento natural. Y se lo digo yo que solamente le he dado unas clases. Imagínese todo lo que podría aprender en una institución especializada. Eso no me lo voy a imaginar porque no va a ocurrir nunca. Sé que mi hija tiene talento para el arte. Cosa que me agrada. Porque la música y la pintura son complementos muy buenos en la educación de una señorita. Pero ya está. Hasta ahí. Complementos. Sí, eso he dicho, complementos. Entonces va a interrumpir la carrera artística de su hija. No voy a interrumpir nada porque no ha empezado ninguna carrera artística. Camino tiene futuro. Sí. Y su futuro es estar aquí en el restaurante hasta que encuentre un hombre con el que casarse. No es incompatible. Puede hacer las dos cosas. Todo eso y estudiar. Muchas mujeres lo hacen. Mujeres que buscan su felicidad en lugares que no son los adecuados. Mi hija no va a ser una de ellas. Estudiar no es malo, doña Felicia. Simplemente es inútil para una señorita de bien. ¿Usted opina lo mismo, doña Carmen? Yo pienso que la educación de un hijo es un tema muy complejo. Y es algo que solo atañe a los padres. En este caso a mí. Le agradezco mucho la preocupación por mi hija. Pero su futuro ya está decidido. Camino permanecerá en el restaurante hasta que encuentre un hombre con el que casarse. Y esa es mi última palabra. Camino permanecerá en el restaurante hasta que encuentre un hombre con el que casarse.